Perfecto chicos y chicas, bueno pues muy buenos días, vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy y bueno como ustedes bien saben ya hoy iniciamos con el tercer parcial, ya tenemos cuánto es lo que nos hace falta para poder acreditar la asignatura de ética profesional, espero que no les falten más de 10 puntos porque si no pues va a ser un poquito importante. Es imposible que los alcancemos ¿verdad? Pero si no nos faltan más de 10 puntos entonces tenemos muchas posibilidades de acreditar y a los que les faltan muy poquitos bueno pues tienen la oportunidad de mejorar su promedio pues también echándole muchas ganas. Les comento que vamos a tener aproximadamente 3 sesiones nada más en lo que es este tercer parcial ¿vale? Es esta y 2 sesiones más. Entonces después de ahí les voy a explicar lo que es un proyecto que van a tener que entregar para el tercer parcial porque no hay examen como tal, simplemente es un proyecto en el cual nos vamos a enfocar y eso sería prácticamente todo. En este caso ¿cuál sería el proyecto? Bueno vamos a desarrollar nuestro propio código ético, el código ético para el ingeniero en sistemas computacionales, entonces lo vamos a trabajar en equipos, yo voy a hacer los equipos o bien, bueno, no mejor los voy a dejar que ustedes hagan los equipos pero para que ya vayan pensando como con quién. Bien, ¿de cuántos serían los equipos aproximadamente? De unas 3 personitas, somos muy poquitos en este grupo, entonces yo creo que 3 personitas son suficientes para el desarrollo de un código ético y bueno, para que vayan pensando con quién van a hacer. Ya después vamos a platicar las precisiones y demás ¿vale? ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Hoy vamos a platicar acerca de los problemas morales de la actualidad. ¿Qué problemas morales existen pero de acuerdo a distintos ámbitos? Ahorita vamos a ir viendo cada uno de los ámbitos ¿vale? Y bueno, vamos a continuar, vamos a iniciar con el tema A de problemas morales, se me olvidaba de ponerles la pregunta detonadora. Para aquellos que no se conectaron por alguna situación, recuerden que la sesión obviamente está siendo grabada y ya van a poder responder directamente en YouTube y compartir con alguien más. Si por alguna razón no hay dos participaciones, porque luego sí me ha pasado que no hay dos participaciones y ya es jueves, hagan ustedes su reflexión ahí mismo, o sea, hagan las dos cosas ¿vale? Es decir, respondiendo a la pregunta y una reflexión del tema, aunque no interactúen con alguien más y ya me dejan un comentario diciendo maestra no había nadie más con quien interactuar, porque luego sí pasa. Dice, dice, ¿qué problemas morales conoces? ¿Qué problemas morales conoces o bien se te han presentado en tu vida cotidiana? ¿Vale? Ahí está. ¿Qué problemas morales conoces o bien se te han presentado en tu vida cotidiana? ¿Vale? Para que ustedes los puedan ir identificando, por favor, hay que ir respondiendo esa pregunta, recordando que son dos capturas de pantalla, la primera o bueno, una de ellas es donde salga su rostro y alguna de las diapositivas que vamos a trabajar con los temas y la segunda es respondiendo a la pregunta detonadora. ¿Vale? Bueno, ¿qué vamos a platicar? Decíamos, vamos a platicar acerca de qué problemas morales hay en nuestra actualidad o cuáles se nos han presentado, cuáles son los que nos han quitado un poquito la armonía, han impedido las relaciones entre cada uno de nosotros o dentro de una sociedad o un grupo determinado y demás. Y bueno, aquí nos dice un ejemplo. Dicen, cuando se empezaron a vender los primeros hornos de microondas, hubo quienes identificaron cómo fines la disminución de tiempo para cocinar, que bueno, se supone que esa es la finalidad, ¿no? Lo metes al micro, se calienta más rápido y de esa manera pues te ahorras tiempo. Después dice que hubo quienes, ah, después dice, o bien un nuevo mercado de comida rápida, pero hubo quienes consideraron como medio, es decir, el equipo, que era malo porque contaminaban los alimentos y producían cáncer, ¿no? Que al final es algo que también se menciona que las, las ondas que producen estos hornos de microondas afectan a los alimentos y que obviamente pues estos tienen una consecuencia. Entonces, esto puede ser un problema, ¿vale? ¿Por qué puede ser un problema moral actual? Porque nosotros podemos decir si es bueno o es malo este avance científico. Posiblemente alguien va a decir, no, mis, es que la verdad sí, sí apoyan muchísimo este, el horno de microondas, ejemplo, ¿no? Sí apoyan muchísimo porque pues nos permite economizar tiempo en lo personal. Imagínese, soy estudiante y pues luego yo no tengo tiempo o no tengo estufa y es más económico también comprar un horno de microondas que comprar un este, una estufa completa, ¿no? O una parrilla. Entonces, aquí en este aspecto nosotros podemos identificar si puede ser algo bueno o puede ser algo malo, depende de lo que, ahora sí que de la postura que tengamos. Normalmente los problemas morales vienen acompañados de la ciencia y de la tecnología, donde pues obviamente estos avances científicos o tecnológicos han llegado a causar, uno, comodidad en el ser humano y beneficios y en otros momentos pues consecuencias negativas. Por ejemplo, el celular, ¿no? El celular es un dispositivo medio de comunicación que surgió en el cual pues podemos mantenernos, ahora sí como dice la misma palabra, conectados en cualquier momento, en cualquier lugar, solamente teniendo internet o puedo almacenar información en la nube, ¿no? O no sé, o no sé, cualquier cosa que me facilite. Sin embargo, a veces pasamos muchísimo tiempo pegados al teléfono celular y entonces obviamente esto ya se convierte en algo dañino. Y luego, por ejemplo, vamos a suponer, si cambiamos cada seis meses, cada año de dispositivo, pues también estamos perjudicando al medio ambiente. Podría ser también la opción. Entonces, aquí un problema moral actual podría ser justamente el celular, podría ser el internet, podría ser la computadora, es decir, cualquier avance que esté tanto con cuestiones positivas como aspectos negativos, ¿no? Cuando creo que se convierten más en aspectos negativos, cuando justamente comenzamos a abusar de lo que son estos medios, porque pues todo en exceso ya sabemos que es malo, posiblemente lo que ahorita pasa, ¿no? En la Cámara de Diputados, que están viendo si van a autorizar el uso de la marihuana como un aspecto recreativo y medicinal. Hay quienes podrían decir, no, pues yo estoy a favor, o hay quienes podrían decir estoy en contra. Pero cuando se puede convertir o en contra, a lo mejor mucho, es cuando ya las personas, bueno, ya son adictas, ¿no? Cuando ya no nada más fue un cigarro o una vez o dos veces que lo utilizaron, sino ya fue, ya es un medio que lo utilizan los cinco, siete días a la semana, en la mañana, tarde y noche, lógicamente que ya es un abuso. Entonces, ahí también ese sería un problema moral. Los problemas morales, bueno, podemos sacar muchísimos porque ¿a qué se refiere moral? Que viene un aspecto positivo y un aspecto negativo, ¿vale? Pero bueno, existen ciertas implicaciones o consecuencias de los problemas morales actuales. Y aquí tenemos, por ejemplo, un listado, ¿no? De algunos, de algunas consecuencias de los problemas morales que se dan en la ciencia, que se dan en medicina, que se dan en el medio ambiente, en un aspecto social. Y bueno, vamos a ver. En ciencia y tecnología, bueno, se puede poner, a lo mejor que llegan a carecer a veces de un método científico, ¿no? De una verificación científica, porque, bueno, no se comprueba como tal la veracidad de lo que son los problemas éticos. También podríamos hablar que dentro del ámbito descriptivo, que es un aspecto que se tiene siempre que manejar en el método científico, aquí se explican todos los fenómenos que se están estudiando, el funcionamiento, el comportamiento y demás. En metódica y sistémica, pues es cuando nosotros seguimos este método científico paso a paso para poder, pues, el poder sustentar si la hipótesis que fue al inicio es correcta o es incorrecta, ¿no? Contrastable con otros dispositivos, con otros medios, es la comparación como tal. Debe de ser claro, preciso, objetivo, es decir, que no haya ninguna interpretación subjetiva y que debe de ser también crítico. Ahora, algo importante que podemos mencionar de las implicaciones que hay en los problemas morales es que precisamente todo problema moral, pues, debe de estar justificado. Yo no puedo decir que el agua es dañina si posiblemente no he verificado que realmente sea dañino, ¿no? Porque muchas personas van a decir, ¿cómo, mis? El agua no es dañina, o sea, esto está bien, o sea, el agua, pues, hace bien a la salud, debemos de tomar para nuestros riñones, etcétera. Sí, pero si tomas cinco litros diarios o seis litros diarios, ya se convierte en algo negativo. Entonces, hay personas que sí llegan a abusar hasta de lo que no debiese ser abusar. Entonces, aquí es cuando comenzamos, pues, a tener problemas morales, tanto en el ámbito individual como en un ámbito colectivo. Y, bueno, el ámbito individual, pues, sería cada persona, ¿no? Si solo lo hace una persona, bueno, ya sería como el único que se está perjudicando o beneficiando. Y en un aspecto de comunidad, pues, estaríamos hablando justamente de un conjunto de personas a quienes se les están afectando justamente lo que son estos problemas morales, ¿vale? Y, bueno, aquí hablamos de muchos aspectos en cómo se pueden ir desarrollando en una unidad biopsicosocial. Bio, porque están sujetos a las leyes de la biología, es decir, nacemos, crecemos, morimos. Bueno, nos desarrollamos y morimos, que a veces no nos desarrollamos en la actualidad. Ya no es tan obligatorio, psico hace referencia a la inteligencia, creatividad, la personalidad de cada uno, que es única, obviamente, las capacidades intelectuales, afectivas y demás. Y social, pues, cuando ya se involucra a otras personas justamente, ¿no? A la relación que tenemos con las demás personas. Y, bueno, tenemos una práctica médica. Las prácticas médicas, pues, también tienen ciertos problemas morales. ¿Por qué? Porque, pues, aquí en lo que son los médicos se tiene que reflexionar sobre qué conocimientos y aplicaciones científicas van a tener. También interviene la tecnología, porque ha habido avances en cuestión a los aparatos que están utilizando, en cuestión a lo que es el campo de la vida. Por ejemplo, ahorita lo de la vacuna, todos los científicos comenzaron a investigar cuál iba a ser la vacuna, qué iba a tener, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en este aspecto comenzamos a ver que también se convierte en un problema moral el encontrar la vacuna como solución a una enfermedad. Por ejemplo, tenemos la vacuna del COVID, que para muchas personas es una solución ante la circunstancia que estamos viviendo. Y para otras personas dicen, no, este, ayer justamente veía un reportaje, salí en la tele ya muy, muy noche, del doctor Simi, que de hecho me causó mucha curiosidad porque nunca lo había visto, pero decía él, estamos esperando, estuvimos esperando tanto tiempo una vacuna para que cuando llegara la vacuna no nos la quisiéramos poner. Y el argumento de muchas personas, que es respetable, dicen, no me la voy a poner porque me están inyectando no sé qué cosas, porque quieren que controlarme, porque, y entonces comienzan a tener argumentos que pueden ser válidos o no, desconocemos si son válidos, pero lo que sí podemos decir es que, pues, son argumentos subjetivos, que no tienen una base científica. Y recuerden que cuando nosotros decimos que, que algo es incorrecto o que es correcto, es porque tiene un argumento científico con los pasos que dijimos anteriormente, que sean contrastables, que sea claro, que sea objetivo, que sea verificable y demás, ¿vale? Entonces, a eso se refiere justamente en el ámbito de la medicina, también nos encontramos, pues, con estos problemas morales. Tenemos otros ámbitos, por ejemplo, el ámbito moral, donde, pues, aquí interviene, pues, toda la parte del cuidado del medio ambiente, ¿no? O donde viene la biodiversidad o los recursos que nosotros necesitamos o requerimos para poder vivir. Y en este aspecto, bueno, obviamente, pues, aquí nosotros debemos de cuidar justamente nuestro medio ambiente. Ahorita todo lo que estamos pasando son problemas morales. ¿Por qué son problemas morales? Bueno, porque precisamente el hecho de que donde hacía demasiado frío ya haya o esté haciendo demasiado calor y donde hacía muchísimo calor ya esté haciendo muchísimo frío. Bueno, esos cambios tan radicales que existen se dan o surgen precisamente por el calentamiento global, que es, pues, esta contaminación atmosférica, generación de gases, quema industrial de muchos combustibles, etcétera, ¿no? Entonces, todos de alguna manera contribuimos. A veces no lo vemos porque pensamos que una basura muy pequeñita no va a hacer daño. Pero si somos millones de personas que tiramos una basura pequeñita, pues, ya fueron millones de basuras pequeñitas. Y entonces, lógicamente, que esto comienza a generarse. ¿Qué es lo que pasa con la contaminación con la basura? Es acumulable. Eso es lo que sucede y es lo que no nos damos cuenta. A veces cuando decimos algo, se evapora, ¿no? Si yo ahorita estoy hablando, mi voz ya se fue, ya nada más a lo mejor llega a quedar en alguno de ustedes ciertas palabras, pero no queda todo. La basura no, la basura se acumula, se queda ahí y se va juntando una y otra y otra y se hace una montaña muy grande. Y obviamente, pues, esto es un problema comunitario, ¿no? Y a veces llega a ser un problema individual cuando posiblemente, pues, hemos visto en la televisión que de pronto vienen las inundaciones y, pues, son afectadas algunas personas. En el, no me acuerdo en qué año fue la inundación en Tulancingo, pero ya tiene varios años que se inundó Tulancingo y que precisamente, ¿en qué año? 2006. 2006, ah, mire. En ese año, justamente, no fuimos afectados todos los de Tulancingo. Digo no fuimos afectados porque yo no me afecté porque vivo en el cerro, ¿no? Pero los que viven en la parte baja, centro, este, bueno, principalmente centro y sus alrededores, lógicamente que sí fueron los más afectados. Entonces, aquí el problema ambiental es que, pues, si había demasiada basura, pues, lógicamente que las coladeras, este, pues, había demasiada basura, ya no, ya estaban tapadas, se estaba saliendo el agua, había una mala organización desde los, desde nuestras autoridades justamente en ese entonces. Y, bueno, también aprendemos de la experiencia, ¿no? Porque a partir de ello, pues, empezaron a hacer ciertas construcciones donde ya fueron mejorando y en dado caso de que volviera a pasar otra inundación, pues, prever y ya tener mayores elementos. Entonces, los problemas ambientales sí también nos afectan en lo individual. En este caso, a todas esas personas, pues, sus casas fueron las perjudicadas justamente con la inundación y no fue toda la población de Tulancingo, pero sí, sí, sí fue una situación que la verdad, pues, sí fue compleja porque imagínense, de tener sus cosas a ya no tener nada, pues, sí es muy complejo, ¿no? Porque son años de trabajo. Y, bueno, chicos, no sé si tengamos alguna duda o aporte que otros problemas morales conocen o han vivido o les ha tocado de los que han platicado aquí en el chat. Yo, bueno, el aspecto de la eutanasia. A ver, platicanos de la eutanasia. Sí, pues, sucede que, pues, por ejemplo, a mí no me sucedió directamente, pero lo vi con una persona que conozco, que un familiar estaba ya demasiado enfermo, estaba sufriendo y él pedía, pues, que, este, pues, terminaran con, pues, con su sufrimiento. Entonces, se tenía la opción de la eutanasia, pero de forma moral se podría decir que es como un homicidio o un suicidio asistido, de alguna forma. Y ahí es cuando entra en conflicto con la moral, principalmente para los médicos, porque son los que tienen que decidir si toman esta decisión o no. Muchas gracias, David. Y que, lógicamente, no está aprobada como tal la eutanasia. Aquí creo, creo, Yasmin, no sé qué es. Entraríamos en una controversia, ¿no? Porque va a haber personas que digan, no, pues, es que, ¿cómo? O sea, ¿cómo le vas a quitar la vida? Pero hay otras personas que van a decir, bueno, pues, es su vida. Él puede decidir si no la quiere. O sea, si, digo, al final nadie sabe el sufrimiento de las demás personas, ¿no? Existe el suicidio, que no es legal, pero sucede. Entonces, también la eutanasia, esta aplica justamente cuando la persona ya está muy, muy enfermita. O sea, cuando está en el hospital y que ya está sufriendo demasiado. ¿Cuál es la diferencia con el suicidio? Que el suicidio, pues, se da en cualquier momento, aunque a lo mejor no estés en un hospital ahí como tal. Pero sí creo que es un tema, y es un problema, obviamente, moral, porque va a haber personas que estén a favor y que estén en contra y a ver quiénes puedan tener un beneficio y quiénes no. A ver, este, Carlos, adelante. Es una pregunta más que nada. Si el suicidio es ilegal, pero, o sea, ¿cómo si se castigaría a quién o cómo? Dependiendo, ¿no? En este caso no se le castiga a nadie como tal. Castigan al muerto. ¿Cómo? Castigan al muerto. No, no se puede castigar a esa persona porque ya se murió. Pero en este caso, como tal, si a una persona tiene indicios de suicidio, los padres de familia, los maestros, todos los que estamos rodeados de esa persona, tenemos que reportarlo para que de esa manera, pues, se pueda prevenir el suicidio. O sea, como tal, no existe una repercusión después de, porque, pues, la persona ya no está viva. Pero antes, sí, sí se debe de, sí nos, como que todas las personas somos corresponsables de poder prevenirlo. Ahí sí, todos somos corresponsables en este aspecto. Pero, a ver, dime, Luis. Es que yo, yo, yo he estado viendo que Japón, por ejemplo, si una persona se avienta a las vías del tren con la finalidad de morirse, y se muere, la familia, el gobierno hace que la familia pague. O sea, en vez de que le paguen a la familia, le pagan, la familia paga. ¿Por qué? Dicen, este, que, porque le paga, con ese dinero que ellos pagan, le pagan a la gente que, pues, que limpia los restos y que todo, ¿no? Porque se supone que, pues, esa gente no debería estar limpiando eso, ¿no? Los restos de nadie, ¿no? Y entonces, este, pues, por eso, ¿no? Por eso es que les cobran a la familia. Pero, pues, imagínate, bueno, hay que respetar, ¿no? Pero yo pienso, pobres, o sea, a lo mejor hasta los papás nunca se percataron de la situación que estaban viviendo sus hijos o su hijo o hija, o su familiar como tal, y después tener que pagar todavía, aparte de perder a su familiar, tener que pagar esa situación, sí creo que sea, pues, un poquito complicado, ¿no? Y pasa, por ejemplo, también como con lo del aborto, que es otro problema social y moral. En muchos lugares ya es legal el abortar y hay todavía manifestaciones en contra de eso, porque sí, hay personas que, pues, lógicamente siguen pensando que esto, pues, es algo inhumano y entonces que moralmente es incorrecto, ¿no? Porque al final es una vida. Pasa, por ejemplo, en Corea. En Corea la edad es distinta a la que nosotros tenemos acá en México. Pero no, van a decir, ¿pero por qué es diferente la edad? Bueno, justamente porque en Corea se ve que la edad es desde que se concibe al ser humano, ¿no? Entonces, desde ahí ellos ya lo consideran una vida como tal. Entonces, la mujer se embaraza y desde ese momento el bebé ya comienza a tener o a contar sus años de vida. Bueno, en este caso, sus días de vida. Entonces, lógicamente, cuando nace ya tiene nueve meses, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya cambia la edad simplemente. Y ahí podríamos entrar en la controversia justamente donde decimos, bueno, entonces, el bebé sí tiene vida, el fetos tenía vida, no tiene vida, entonces, ¿por qué se aborta y demás, no? Pero son temas muy, muy controversiales y son temas que realmente, pues, son, sí son un problema para muchas personas y más cuando nos estamos enfrentando a ellas. Como decía hace rato su compañero David, cuando lo tienes presente, cuando es un familiar, cuando es un conocido, ya es cuando se convierte en un problema ya más real. Porque a lo mejor yo les podría hablar de ahorita, de cualquier tema, ¿no? Pero con lo que he visto, con lo que he leído, con lo que, no sé, he visto en la tele o lo que he escuchado o lo que sea. Pero a lo mejor vivido, obviamente es completamente distinto porque esa persona ya sabe y tiene la experiencia de cómo fue la situación. Y ahí podría decir, es que sí, posiblemente yo, a lo mejor, ¿no? A lo mejor David dice, yo estoy a favor de la eutanasia porque yo lo vi, o sea, yo lo vi, yo estuve ahí. Pero otras personas pueden decir, no, ¿cómo crees? Es que eso no. Pero posiblemente no han tenido esa, pues, la necesidad de estar en una situación similar. Y creo que ahí es donde radica justamente el que nosotros podamos, pues, estar a favor o en contra. Yo puedo decir, estoy a favor o estoy en contra, pero creo que jamás va a ser tan objetivo como haber tenido la experiencia en un acercamiento a ese problema de manera real. Ahí creo que radica la situación donde ya tenemos a nuestra persona que está en una fase terminal, suponiendo, en el caso que nos comentó su compañero David, pues, ahí él dice, yo tengo la experiencia y creo que sí estaríamos a favor, ¿no? O que tengo el familiar o soy yo, suponiendo que estoy embarazada y tengo 12 años, ¿no? Y voy a decir, es que yo estoy en esa situación. Entonces, sí estoy a favor del aborto. Entonces, ahí es cuando justamente podemos nosotros tener una, a lo mejor, una inclinación hacia lo correcto, lo incorrecto, o lo bueno, lo malo, pero ya con una experiencia. Y creo que ahí ya es muy distinto a solamente decirlo por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que creemos, por lo que pensamos. Jamás vamos a tener un pensamiento cuando ya estamos más acercados. pero bueno, existen muchísimos problemas, muchísimos, yo creo que son más problemas que soluciones ante las circunstancias que vivimos y cada uno de ellos, pues, siempre va a tener una relación con la ética y con la moral, ¿no? Llega un cliente, ejemplo, llega un cliente y nos dice, ¿sabes qué? Necesito que cheques que tiene mi computadora y ya no enciende. Y a lo mejor fue una cuestión sencilla y ya entra un problema moral, ¿no? Un juicio, un conflicto en el que ustedes determinan, pues, ¿qué le dicen? La verdad, la mentira, le cobran de más, le cobran lo justo y bueno, porque obviamente cuando uno va, pues, es porque no tiene conocimiento de eso, sino entonces nosotros mismos lo arreglaríamos. Entonces, ahí también va como que los problemas morales se presentan en todo momento, o sea, en todo momento nosotros estamos frente a una moralidad, frente a un juicio ético donde vamos a determinar si nos vamos a encaminar hacia nuestros principios y valores o bien no nos vamos a encaminar hacia ellos, ¿no? Como cuando tuvimos la clase de valores justamente en primer cuatric que les decía, yo no les puedo decir, oye, sé honesto, sé responsable, sé tolerante, si posiblemente yo no lo soy. O sea, esto es con un ejemplo, esto viene de familia, el hecho de que sepamos el concepto de todo, las características de todo, la importancia y los autores, no quiere decir que por eso pues ya los tengamos aplicados. Desafortunadamente, todas estas competencias actitudinales como la inteligencia emocional, el que seamos líderes, el que seamos responsables, tolerantes, cualquier valor o cualquier responsable y cualquier situación ética, pues está relacionado con una experiencia y viene más de dónde crecimos, de dónde nacemos, de qué queremos para nuestra vida más que de lo que nos pueda enseñar un maestro en un salón de clases en decirnos apréndete todos estos, ¿no? Todos estos conceptos y ya con eso. Sí, para el examen posiblemente, pero para la vida ya aplica de manera distinta porque en la vida en una empresa llegas y tienes que ser responsable. No te preguntan, dime el concepto de responsabilidad, así no funciona. ¿Va? Entonces, pues hasta aquí le dejamos, chicos y chicas, si alguien falta de tomar su fotografía, tómenla en este momento porque ya sería el último, puede decir que el último momento para tomar su evidencia fotográfica, ¿vale? Por favor. Y bueno, quienes ya la, quienes ya, ¿cómo? No se enoje. No, yo nunca me enojo. De hecho, luego me debrayo hablando. Luego se me va y estoy y hable y hable. Como no me acuerdo en una sesión que les grabé, me estuve un buen de tiempo hasta dije, ah, creo que yo solita estuve ahí diciendo mis problemas existenciales, soy como psicólogo, me sentía y hable y hable. Pero bueno, a veces uno se debraye. Pero sí, chicos, arriba el patriarcado. Arriba. Bueno, para esta semana ya tenemos nuestras dos evidencias fotográficas y vamos a hacer un cuadro comparativo. En el cuadro comparativo vamos a trabajar la parte médica, vamos a trabajar, vamos a incluir un aspecto donde diga ciencia, tecnología, que bueno, es el área en el que nos encontramos y también el área ambiental, porque ese siempre va a ser importante. Son los tres aspectos que nosotros vamos a identificar un problema moral de cada uno y también, bueno, a qué se refiere, qué características debe tener y vamos a ir comparando los problemas morales de estos tres aspectos. Ya las indicaciones van a estar en Classroom. Revisen, por favor, chicos, si les faltan puntos, echenle más ganas en este tercer parcial. Recuerden que la materia es sumamente sencilla, nada más prácticamente es entregar, pero bien, ¿vale? Por favor. Y bueno, no se les olvide, las tareas es el 55%, las participaciones en las sesiones el 15% y el examen, que en este caso va a ser un proyecto, es el 30%. Vayan viendo con quién van a ser equipo, ustedes y dos personitas más, ¿vale? Profesor, una pregunta. Dime. Más o menos el proyecto de qué va a tratar o qué va a ser. Van a ser un código ético, tienen que diseñar el código ético para el ingeniero en sistemas computacionales, tal cual. Para la siguiente sesión me parece que ya nos toca revisar códigos éticos, entonces vamos a revisar un código ético, cuáles son las características y ya obviamente con base en eso vamos a tener nosotros como una guía de qué debe de llevar el código ético y vamos a crear el del ingeniero en sistemas computacionales. Cada carrera tiene un código ético por los cuales todos nos regimos, es decir, el ideal de cómo debemos de comportarnos, de ser, de atender, de todo. es como como la guía del ingeniero ideal, algo así vamos a hacer, ¿vale? pero todo encaminado hacia la moral y la ética. Así es, Carlos David, Carlos Daniel, digo. Gracias, profesora. De nada. Y bueno, cualquier duda o situación tenemos nuestro grupo de WhatsApp, tenemos el correo electrónico y tenemos la plataforma, ¿vale? No sé si hay alguna otra cuestión, chicos y chicas. ¿No? Perfecto. Bueno, chicos. Ya, es que pasa el camión del gas y ya ven que todos hacen ruido. Son gajes del oficio. Pues cuídense mucho, apórtense bien, tengan mucho éxito. Ya sonrían, ya van a pasar a sexto. Ya, bien rápido. Azo. Ya, ya están más para allá que para acá. Así es que sonrían muchísimo. Cuídense mucho y que tengan éxito en su semana. Bye. Igualmente. Hasta luego, profesora, igualmente. Adiós. Igualmente, bye. Qué guapa, qué atenta. Siempre. Siempre, siempre. Adiós. Carlos, deja de estar de Barbie.